¿Qué tal amigos de Iquitos? ¿Cómo están? Les saluda Mauricio Martínez para comunicarles que desde este sábado 20 de julio arrancamos un nuevo programa aquí en Iquitos y en Selva TV un programa nuevo pero con un formato diferente pero muy serio, muy serio, tan serio que los programas que tienen acá también van a tener que regirse a nuestra seriedad Grimaldo, grabó, listo, gracias Grimaldo